Ya, ok, damos la bienvenida a los recién invitados que están llegando, por favor, donde está el servicio, algo menos pasar aquí, donde están las mesitas, a la silla, a ver. En estos momentos ya vienen haciendo el ingreso correspondiente el día de hoy. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas sean a este hermoso local, este hermoso recinto. Vamos a ver, señoras y señores, con el siguiente número. Vamos a ver, tenemos también las palabras de Guillermo Samayoa en representación de los padrinos Marcial Chirinos y esposa Irma Samayoa. Ellos nos bendicen desde más allá, desde lo más alto nos bendicen. Y para lo cual también están las palabras de Guillermo Samayoa. A ver, recibámosle con fuertes aplausos, señores. Fuertes palmas, señores, fuertes palmas. Ahí está el señor Guillermo Samayoa. Bien. A hija Luisa, a cinta, a los padrinos que están en representación, a sus hijos, hijas, nietas, familiares, y a todos los presentes, muy buenas tardes. Efectivamente, tal como lo ha dicho, yo estoy en representación de mi cuñado Marcial Chirinos y de mi hermana Irma Samayoa. Mis primeras palabras van para felicitarlo a mi ahijado Isaac, a su esposa Jacinta. Si bien es cierto, no es fácil llegar a los 25 años de matrimonio, que es las bodas de plata. Ahijado Isaac y Jacinta, primeramente quiero pedir a Dios Todopoderoso, a nuestro Creador, que derrame de sus bendiciones en tu hogar, en tu familia, y que nosotros te auguramos otros 25 años. Isaac, yo te conozco, les conozco a todos, al formar esta familia como matrimonio, has traído por supuesto a cinco hijos maravillosos. Empezando por tu hija mayor que es Zulma, le sigue Dina, Mérida, Oscar y Rubén. Ellos están hoy día al lado tuyo para festejar estos 25 años. Que todos auguramos tu felicidad. Por supuesto, en estos 25 años a hijado Isaac, has pasado muchas peripecias, pero has sabido sopesar. Es un digno ejemplo para nuestra sociedad de Yanauca cumplir 25 años. Entonces, hermanos, yo ya no quiero cansar porque paradas tenemos para seguir hablando, a hijado Isaac y Jacinta pasan un bonito día siempre esperando otros 25 años. Muchas gracias a todos los presentes. Fuerte la palabra, señora, que se escuche, fuerte el aplauso. Claro, por supuesto, las palabras, méritas, el señor Guillermo Zamañoa en esta linda tarde del día de hoy. Sí, ya, ok, listo, muchas gracias. Entonces, agradecer a todos los familiares, a todos los invitados, a todos los querendones que hoy nos acompañan con su presencia, recordando a los 25 años de matrimonio del señor Isaac Hurtado y la señora Jacinta que se 25 años han pasado y siguen aún juntos porque Diosito está en casa. Claro, que la paz y el amor siempre perdura en casa, señor Isaac. Y para lo cual, como siguiente número vamos a tener las palabras de felicitación a cargo de todos los hijos, pero en representación ya llegaron también los regalos, más rato se vienen los regalos, ya están llegando los regalos, gracias. Muchas gracias, ya, se viene su hija Nérida en representación de todos los hijos, ya. Hola, buenas tardes, yo soy Nérida Hurtado Quispe, la tercera hija de Isaac y Jacinta. Bueno, y Nérida, muy buenas tardes con todos, muchísimas gracias por estar aquí, les agradezco a mis hermanos, a mi cuñado, a mi hermano Julián, a mi tío Cecilio, a mi tío Guillermo, a mi papá, y les agradezco a todos los presentes que se encuentran aquí, por favor. No sé, en este día tan importante que mis papás están cumpliendo 25 años juntos, que no es tan fácil llegar así, pero es un ejemplo muy grande para nosotros y nosotros como sus hijos vamos a seguir ese ejemplo. Les agradezco, mis padres saben muy bien que los amo, los quiero y en este momento lo que se tiene que decir cuánto amamos a nuestros padres y queremos. papá, papá, mamá, aquí, este pequeño evento hemos organizado sus hijos con mucho cariño y mucho amor para que disfrutemos en vida, no después. gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias por asistir y acompañarnos a mí, a mis padres y a todos. gracias. Gracias. Muchas gracias. Entonces, fueron las palabras de su hija Nérida, muchas gracias. Entonces, agradecimiento inmenso. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Ban! 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 Bravo, bravo, bravo... ...y esta noche está aquí uno de los más grandes de Bolero desde los Estados Unidos a Norteamérica este es el retorno para su parte de Perú ¡el Rey de las Cantinas! ¡Con ustedes, Guibert! ¡Gracias! 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 ¡Mentira! Yo no soy un borracho Y no me envena Yo soy hombre macho Me llaman el rey de la cantina Me llaman el rey de la cantina Porque la cantina yo paro Si no puedo envena Yo soy hombre macho Me llaman el rey de la cantina 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 Gracias. Muy buena noche. Serían las decisiones. Es una alegría. Muy grande por ver también nuevamente. Voy a seguirles cantando. A ver, maestrillos. 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 Ya casados ellos. Veinticinco años. Han pasado. Y hoy cumple a los veinticinco años. Bodas de plata. Un aniversario, claro. Por supuesto. Han pasado a los veinticinco años. Y aún dicen. Presentes. Todavía están juntos. En vida. Y todo el cariño. Es ofrecido de parte de todos los hijos. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas en este hermoso local. Y también ya llegó el señor Reymundo Choque. Y su misma esposa, la señora María Mesa. Y de parte de todos los querendores. En esta maravillosa tarde. Por Dios caramba. Muchas gracias a todos los familiares. A ver, vamos a... En este momento ya mi secretaria está todo listo. Todo preparado para trabajar esta hermosa tarde. Espectacular en esta hermosa tarde el día de hoy. En este momento ya viene el ingreso correspondiente. ¿Dónde? ¿Dónde está mi secretaria? A ver, vamos a ver cómo... Quiero preguntar. ¿En esta noche quién le matan los mayones o las mujeres? ¿En qué caso? 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 ¡En qué caso? ¡En qué caso! 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 Se viene haciendo la entrega correspondiente. ¡El cariño! ¡El afecto! ¡Hacia los ahijados! ¡Claro! Ahí está el profesor Cecilio! Un... Vamos a ver... Hay que contar Euralio, vamos, tenemos que contar, ¿ya? Un regalo ¿Cuántos se ven? Un regalo. Sorpresa. Un regalo sorpresa. Un parlante. Dos parlantes. Dos parlantes, ¿ya? Un regalo sorpresa más dos cajas de cerveza, todavía hay cariño, todavía hay cariño, ahí está. Aceptamos todo esta tarde, profesor Cecilia, aceptamos terrenos de propiedad, aceptamos todo, ¿ya? ¿Cuánto es, me indica Eurario? ¿Dónde está la mesita? Ahí está, ahí está la mesita, ¿cuánto? 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 Muchas gracias al profesor Cecilio Quispe y esposa. Todavía tenemos el cariño de Vanessa Quispe, a ver, ahí está un regalo sorpresa, muchas gracias, regalo sorpresa y más. Más cuánto, a ver, 100, 200, allá, allá, 100, 100, 100, 100, venga por este lado, sí, sí, reo, suerte, fuerte las palmas, es a Dianita, sonido Guayquicha, ¿dónde está la Diana? ¿Qué pasó? ¡Es a Diana! Gracias, profesor Cecilio Quispe, y también Luis Campos, Luis Campos, se vino también con una sorpresa. regalo sorpresa es Ariana ¿cuánto? 100, 200 hay cariño gracias profesora Luis Campos está presente en esta maravillosa tarde recordando los 50 años de matrimonio ¿cuánto? 50 50 nuevos muchas gracias es Ariana ya me indican por este lado de parte de los hijos un juego de cama para que duerman felices aparte de eso tenemos sorpresa su hija mayor un regalo sorpresa gracias señora Zulma Hurtado ahí está caramba su hija mayor la señora Zulma Hurtado un regalo sorpresa muchas gracias luego se viene la señora Tina Hurtado con un regalo también Tina Hurtado otro regalito en esta hermosa tarde espectacular claro luego se viene la señorita Nérida un regalo un regalo de parte de los hijos ya de parte de los hijos muchas gracias Osquitar Hurtado también se viene un regalo muchísimas gracias gracias en esta hermosa tarde a todos los hijos mi estimado Rubensito Hurtado también se viene con un regalo muchas gracias caramba ahí están los hijos dice el presente Juli Juli Palomino un regalo caramba mira ese hermoso regalo hay que anotar a Mayalita todo ahí está Mariana está atenta muy bien Eric Palomino Hurtado ahí están los nietos Ericcito ahí está el cariño para los papás grandes para los abuelitos Ericita también vamos Erica Hurtado caramba en esta hermosa tarde espectacular recordando los 25 años de matrimonio gracias filmaciones H&M en esta hermosa tarde ahí está Juliáncito Cruz también se vino con cuántas torres de cerveza una dos tres cuatro cuatro torres de cerveza más un hermoso reloj muchas gracias Juliáncito Cruz Noemí Cáceres ahí está todavía hay cariño cien doscientos trescientos ¿cuánto es? cuatrocientos ahí a cuánto déjale déjale nomás ¿cuánto es? doscientos trescientos cuatrocientos nueve soles muchas gracias Diana sonido huijicha gracias gracias ahí está los querendones Juliáncito Cruz y Noemí Cáceres cuatro cuatro cajas de cerveza se viene cuatrocientos eh Julián Cruz cuatrocientos claro y esposa Noemí claro ahí está la señora Roxana Roxana es un regalo sorpresa la señora Roxana según Nina un regalo sorpresa su nombre por favor a ver papá papalino Suti Suti Teófilo Campos ¿cuánto? treinta treinta nueve soles Teófilo Campos treinta a ver vamos a contar padrino hay que contar de los dos tres y esposo ¿no es cierto? ya treinta Teófilo Campos y esposa así es ya treinta sesenta Teófilo Campos y esposa sesenta nueve soles muchas gracias ¡Fanfarnia! En la seguida se viene la señora Viviana Viviana Huanca ahí como mamá cincuenta cien 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 nueve soles Viviana Huanca ¡Fanfarnia! Muchas gracias en esta hermosa tarde espectacular extraordinario se vive la fiesta cumpliendo los veinticinco años de matrimonio Reina así es Reina Coiso un regalo sorpresa más un más un torete no ¿cómo es? allá allá un regalo sorpresa yo pensé que era un torete más gracias señora Reina Coiso regalo sorpresa tenga mucho cuidado con Yaki no se la va a llevar a su casa muchas gracias la señora Delia Rato a ver ahí como mamá cien doscientos trescientos allá aquí está fuerte vamos a ver ahí como mamá hay que contabilizar hay que contabilizar el señor padrino de aros tiene que contabilizar cincuenta cien ciento cincuenta la señora Delia Rato Fafordia y la señora Hermelinda Rato también ¿no? allá la señora Hermelinda Figueroa cien nuevos oles muchas gracias Fafordia y aquí está su hermana su hermana Lorenza Quispe cien soles caramba cien nuevos soles la señora Lorenza Fafordia muchas gracias señoras y señores Guillermo Somalloa también dice el presidente sesenta nuevos soles gracias señor Guillermo Somalloa en representación de los padrinos de aros en representación de Marcial Chirinos Uribe e Irma Samalloa Rado está presidente el señor Guillermo Samalloa él es el hermano pues por supuesto claro por supuesto a nuestros amigos queridos de aros vamos a ver cien cuanto la señora Josefina Guayaro y su esposo cien nuevos soles gracias señora Josefina Guayaro cien gracias la señora Janet Janet Guayaro vamos a ver cuánto es cincuenta Janet si de Guayaro gracias en esta hermosa tarde espectacular se vive la fiesta porque estamos realizando los veinticinco años de matrimonio la señora Graciela Graciela ahí cao Gracielita vamos a ver cien cien Graciela choque cien nuevos soles gracias gracias y por ese lado está el señor Raimundo choque y su linda esposa la señora María Mesa el día de hoy dándole el abrazo correspondiente el abrazo fraterno hacia Isaac Hurtadito vamos a ver un regalo sorpresa más cien 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 nuevos soles gracias gracias déjame la cervecita gracias Facordia el señor Fernando Rato cien nuevos soles gracias señor Fernando Rato ahí está también la profesora Edith y también el profesor Isaías Anaue cien nuevos soles y también su hijo veinte ciento veinte ya cien muchas gracias señoras y señores en esta hermosa tarde espectacular extraordinario se vive la fiesta con los 25 años de casados de los flamantes esposos hoy celebrando su aniversario 25 años ya han pasado y siguen juntos aún la vida claro les queda por rey más unos 25 más y llegamos a los 50 años bodas de plata gracias que venga que se venga la gente que está llegando recién bienvenido hijos claro por supuesto en esta hermosa tarde extraordinario se vive la fiesta ahí está llegó su nombre papalino nombre Oscar Huanca y esposa setenta setenta nuevos soles Oscar Huanca y esposa setenta nuevos soles favor y a ver su nombre por este ladito a ver su nombre el padrino de aros su nombre cuál es su nombre en orden nomás mami pa que no nos confundimos pa que no nos confundamos ya en orden papalindos le vamos a suplicar por favor ya yo sé que hay cariño aprecio su nombre Alex Torres y esposa Alex Torres y esposa cien nuevos soles Monfordia ya vamos a repito Asunta Merma cincuenta nuevos soles Asunta Merma cincuenta nuevos soles muchísimas gracias a todos los queridones a todos los familiares en esta hermosa tarde ya extraordinario en esta hermosa tarde para todos nuestros amigos por este lado Carlitos Cuito Carlitos Cuito y esposa yo la luz cien nuevos soles muchas gracias Carlitos Cuito y esposa cien nuevos soles la señora Maura Máximo Quispe Máximo Quispe y esposa veinte nuevos soles gracias Máximo Quispe y esposa veinte nuevos soles gracias gracias Jampuchum 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 aclaro por supuesto Jampuchum Jampuchum claro por supuesto en esta hermosa tarde extraordinaria su nombre papalino nombre Suti Eustachio Ninachoque Eustachio Ninachoque setenta nuevos soles Eustachio Ninachoque setenta setenta nuevos soles gracias muchísimas gracias Jampuchum Jampuchum claro por supuesto en esta hermosa tarde extraordinaria recorrando los veinticinco años de matrimonio Sonia Sonia Ninachoque cincuenta nuevos soles muchas gracias caramba esta tarde estamos bien 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 William 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 y esposa cien cien nuevos soles ese abrazo fraterno ese abrazo con mucha voluntad porque están cumpliendo los veinticinco años de matrimonio felicidades a los flamantes esposos el día de hoy claro como siempre recordando los veinticinco años de casados ellos el día de hoy muchísimas gracias a todos los querendones a todos los familiares que nos acompañan en esta hermosa tarde extraordinario van a ensayar claro por supuesto chieramos 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 a ver claro sirven me la cervecita claro por supuesto en esta hermosa tarde chieramos chieramos y chieramos chieramos Timoteo, Surco, Mamani y esposa, 59 soles, gracias, muchas gracias a todos los querendones, a los amigos que hay que recepcionar, hay que recepcionar, muchas gracias, ya, a nuestros amigos que todavía están llegando, si no, no se ha almorcido, esto es el cariño preparado, ahí está el hierro mayor, no sé, claro, todo en mutuo acuerdo, realizaron este bonito evento, por supuesto, el señor Eugenio Ijme, la señora Margarita, 100, 200, allá, 100, 100, 100, allá, señor Eugenio Ijme y esposa Margarita, 100 nuevos soles, muchas gracias, claro, por supuesto, a Sonido Guayquicha y también a filmaciones H&M, John Films, claro que sí, entonces vamos a estar filmando todo el evento, claro, por supuesto, salud, salud a la gente que está brindando su cervecita, ¿dónde está? ¿cuentro vas a los cervezas? ¿por qué no toman? salud, a la... claro, como siempre, sírvanse acá, el padrino de Aros me indica que ahorita va a llamar a la camionada de cerveza, ya no se... Timoteo Chicche, llegó... el señor Timoteo Chicche y esposa, el día de hoy también hace presente en los 50 años de matrimonio del señor Isaac Hurtado, allá, 100, 200, 150, 100, ¿cuánto? allá, 200 nuevos soles, gracias, Timoteo Chicche y esposa, el día de hoy, muchísimas gracias, garamba, ahí está el cariño, ahí está el afecto, el aprecio, de parte de todos los querindones, por eso hay que sembrar y luego cosechar, claro, ¿sí o no? claro, por supuesto, saludcito por ese lado, señor Rubén, Rubéncito, señor Juan Palomino, Lucio Nave, Raulito Condo, claro, por supuesto, los padrinos de esta tarde están tomando agua cielo, agua cristal, ¿cómo dicen? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿ya no entra cervecita? hay que tomar cervecita esta hermosa tarde, el padrino se ha sido, ¿cuántas botellas? ya volteó tres botellas de agua, ¿qué pasó? ya pues, por ese lado va a ser una cervecita, si no, en todo caso, puede ser una negrita o si no, un trigo, ojalá, quinta restaurante, San Roque, el día de hoy, ¿ah? y por ese lado está mi cupita, otro y grato, llegó, Hernancito Quispe, a los años, Hernán, la señora Roxanita Salas, gracias, gracias al profesor Hernancito, y nuestra hermosa tarde, gracias a mi cupita, por mí se acordó, y gracias, profesor Hernán, Hernancito Quispe, allá, tranquilo, Hernán, el chivo de ayer, allá, allá, cien, ciento cincuenta, gracias al profesor Hernán Quispe, y esposa Roxanita Salas, ciento cincuenta nuevos soles, claro, muchísimas gracias, Hernancito, a los años, después de mucho tiempo también, claro, gracias a las filmaciones, H&M, Joe Fills, y nuestra hermosa tarde, Carlitos, no te vayas, no es hora, gracias a la gente maravillosa, en esta hermosa tarde, espectacular, bienvenidos y bienvenida, sea, a los veinticinco años, de los flamantes esposos, ejemplo, y se ha juntado, Jacinta Quispe, claro, y gracias, gracias a nuestros amigos, que todavía están llegando, a este hermoso local, bienvenidos y bienvenidas, sean señores, Jampucho, Jampucho, claro, por supuesto, mi gran amigo, Eurario, también, después de muchos años, lamentablemente, pues, la situación de la pandemia, nos ha dejado a todos, pero gracias a Dios, ya todo está normalizándose, gracias a Dios, espero sea así, vamos a ver a la señora, a ver, Imanzuti, su última, más linda, famuciaña, a ver, allá, Benigno, Luque, la voz campesina, los años 50, nuevos soles, Benigno, Luque y esposa, allá, yo me decí mujer, ¿cómo dice? allá, llegó, el gran Raulito, Combo, Raúl Combo, 20, 30, 40, 50, 50, todavía falta, 50, 60, 70, 80, 90, 90, Raúl Combo y esposa, 90 nuevos soles, gracias, 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 Raúl Combo, y esposa Alicia, 90 nuevos soles, llegó, Lucio Anaue, y la señora Ana María Laruta, una caja, una caja más, ¿cuántos hay acá papá? Sí, ya, Lucio, démele su cervecita, Lucio, Lucio, recoge tu chela, Lucio, venga por este lado, démele su chelita, Lucio Anaue, y esposa Ana María Laruta, una caja de cerveza más, sin nuevos soles, gracias, señora Anita, claro, por supuesto, en esta tarde maravillosa, lleno de alegría, lleno de felicidad, porque estamos, celebrando los 25 años, de los esposos, Isaac Hurtado, Casinta Quispe, salud, salud, hay que tomar cervecita, señores, bríndense cervecita, tómense, en esta hermosa tarde, espectacular, salud, salud, su nombre papalito, Zutti, Zutti, a ver, el señor Julián Huamaní y esposa, Julián Huamaní y esposa, Julián Huamaní y esposa, ¿cuántos? a ver, a ver, ¿cuántos es? ¿cómo es? dos cabas de gaseosa, más, ya, dos, dos cabas de gaseosa, y más una caja de galletas, allá, llegó, llegó el dueño del local, el profesor Rubén Pechido, y la señora Yanet, y en esta hermosa, la señora Yanet Luque, el profesor Rubén Pechido, ¿cuántas turres de caja? hay que contabilizar, una, dos, tres cajas de cerveza, más cien nuevos soles, gracias Rubéncito, Rubén Pechido, sirva a ser su premio, señores, Rubén Pechido, tres cajas de cerveza, más cien nuevos soles, gracias, sonidos y eventos, Guayquicha, y filmaciones, H&M Producciones, toda la vida, John Phillips, gracias, en esta hermosa tarde, viene realizando, toda la filmación correspondiente, un trabajo arduo, en esta hermosa tarde, ¿por qué están tristes, los casados? Están cumpliendo los 25 años, y están tristes, señor Isaac, sírvete cervecita, ¿dónde está tu vaso? Salud, salud caramba, últimamente, el animador, nomás se está tomando en la mesa, ¿qué pasó? Ustedes deben de brindar, allá, de alegría, de felicidad, ¿ya? Porque en casa, ya hay pensados, nombrales padrinos de mi matrimonio, allá, jejeje, claro, por supuesto, me voy a casar, pero con la soledad, Dios, con la soledad, jejeje, claro, por supuesto, salud, salud, ¿dónde están las cervezas, señores? ¿Dónde está la gente que está brindando? Parece que no están tomando, ¿eh? Pensaste, creíste que yo... Filmar todo, señor, todo, para que esté en su recuerdo, en su álbum, claro, por supuesto, y que lleguen a los 50 años, por supuesto, gracias a filmaciones, H&M, Cicuán y Verbo, toda la vida, para este lado, mi secretaria, Marieli Palomino. Y al ritmo de Guainito, vamos a bailar esta tarde. ¡Vamos a bailar esta tarde! ¡Eso! ¡Dura, ¡Dura, Dura! ¡Dura! Muy bien, muy bien, Riepsko. ¡Vale! 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 ¡Adi, ¡Arriba! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ey! ¡Eso! ¡Vale! Echale, chale, muere el francés Echale Amaya se quita el seco Imagina tan guapo Como dice Amaya se quita el seco Imagina tan guapo Que siga Chura Chura, chura Chura, chura, chura Chura, chura, chura Voy a voy, Yuriza Voy a voy, Yuriza Vámonos cantamos Ahora todos �� ¡Suscríbete al canal! Gracias señores, salud, salud con la rica y espumante cervecita en esta hermosa tarde extraordinario celebrando los 25 años de casados de los esposos claro, y se ha juntado la señora Jacinta Quispe el día de hoy celebra los 25 años de patrimonio y producciones, filmaciones H&M de Perú, John Phillips, claro por supuesto con los paisanos amigos de Cicuani, Cicuani Marta gracias tía Marilita, gracias, gracias saludito, 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 con la rubia que nunca engaña, con la cusqueña que nunca engaña dice, ¿cómo es? ustedes lo deben saber, ¿ah? vamos a ver hoy ya, ¿por qué te es triste? ya, saludito 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 ¿Cuánto, mami? ¿500? Allá 50 50 nuevos soles Ruth Cruz Aire 50 nuevos soles La señora, la señorita Dios, allá Dioselina Roca, ¿no? Claro, Dioselina Roca Oito 50 nuevos soles Gracias, Dioselina Dioselina Roca Oito Claro, por supuesto El día de hoy, muchísimas gracias Todavía hay cariño, señoras En esta noche maravillosa En esta tardecita, perdón Ya estaba pensando en noche porque solo viene a usar la noche Claro, ¿cómo te gusta la noche? Gracias, señores ¿Ninfa Palomino, me parece o no es? Allá, Ninfa Palomino Llegó a esta maravillosa tarde Ninfa Una Una cajita de cerveza Ninfa Palomino Una Dos Dos, dos, dos Dos cajas de cerveza Ninfa Palomino Más Más Todavía hay, todavía, mirá Todavía Ninfa Palomino Dos cajas de cerveza Más Ninfa Palomino Y su esposo Víctor Víctor Raúl La Pasa, ¿no? Claro Ninfa Palomino Dos cajas de cerveza Más Cien nuevos soles Gracias Al profesor Víctor Raúl La Pasa Y su linda esposa Ninfa Palomino Dos cajas de cerveza Más Más cuánto? Más cien nuevos soles Ya está en el escenario Paseo Martivo Allá llegó el bajinista O el bajista ¿Cómo es? ¿Cómo se pronuncia? Allá el bajista El único Caneño también de corazón De Icaioquiste Allá Profesor Rubensito Bellido Toda la Por si en caso Músicos Con las seis cuerdas ¡Satúe! ¡Hey! La señora Azurda Jeven Muñoz Azurda Jeven Muñoz Veinte nuevos soles Gracias mamalita Gracias Jampucho Jampucho Lo máximo Lo máximo Lo 25 años De los flamantes esposos Zapatea Zapatea ¿Cómo que zapatea? Claro Por supuesto Allá Vamos allá La reina ¿Por qué no tomas? Gaseosita Nada más En la fiesta Sí Cerveza Así somos ¿No? Así somos ¿Se dan cuenta? Ya Para que El tío Isaac le diga Mira la reina No toma ¿No es cierto? Así suena Salud señora Graciela Tómate Cervecita mamalina Vamos señora Alicia ¿Por qué está triste? Acurtado Así de Quispe Por 25 Años de vida Como casados Gracias papá Eres un ejemplo Gracias mamá Los 25 años Cuando vea Nos tiene acompañando Va a ser mucho más Seguramente Vamos a llegar A aguas de oro De la misma manera Saludar a mis futuros padrinos Profesor Cecilio Quispe La señora Olga Campos De la misma manera También acá A 50 Mis futuros padrinos Señor Raimundo Choque Señora María Mesa Y a toda familia presente También a mi gran amigo Isidro Mamane Vamos a mi huayqui Ebony Señor Fernando Señor Andrés Señor Julio Señora Josefina Todos presentes Prácticamente de barrio Estamos acá Para cantar Buenos cuantos A lo que sabemos Nosotros hacerlo Gracias hermanos Ahí está mi hermano Eugenio También mi hermana Anoche estábamos de fiesta Claro que sí Estamos un poco en sueño ¿Ya hermanos? Listo señoras y señores Allá está La agrupación Esa de moda Pasión Antiguo La agrupación Sonido Esa de moda ¡Suscríbete al canal! 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 En cuanto me he preguntado, en cuanto me he preguntado ¡Echale yo, los amigos, a Chile! ¡Así, así! ¡Y nos ha venido a 25 años! ¡Y nos ha venido a la cocina! ¡Listo, señoras! ¡Gracias! ¡Echale, camaradas! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Masión al mío y tu corazón para ti, caras, peligro! Que yo fui a un chazo o un guante, es que no me chale una vez nada ¡Y la mujer, la mujer es ahora! Que yo fui a un chazo o un guante, es que no me chale una vez nada ¡Y qué le puede que lo quente! ¡Una iglesia aquí, miranquita! ¡No hay ata, pulmín, miranquita! ¡Una iglesia aquí, miranquita! ¡No hay ata, pulmín, miranquita! ¡Una iglesia, un putá, mucho y guanta, más que nada! ¡Una iglesia, un putá, mucho y guanta, más que nada! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Imatan ya, satayulia, wa! ¡Una iglesia, papalaz, casi! ¡Masión! ¡Imatan ya, satayulia, wa! ¡Una iglesia, papalaz, casi! ¡Una iglesia, papalaz, a la pisa de Ainael! ¡Onde estáis, ya juntado! ¡Eso, eso, eso! ¡A la pisa de Ainael! ¡Una iglesia, papalaz, a la pisa de Ainael! ¡A la pisa de Ainael! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Una iglesia, papalaz, a la pisa de Ainael! ¡Así! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Una iglesia, papalaz, a la pisa de Ainael! ¡Una iglesia, papalaz, a la pisa de Ainael! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos! ¡Una iglesia, papalaz, a la pisa de Ainael! ¡Alizia, papalaz, a la pisa de Ainael! ¡Eso, eso, eso, eso! En busca de la tigre y la sierva de una copa Tal vez con el que voy a andar chéy y más caimán Tal vez con el que voy a andar chéy y más caimán Como dice, como dice Rosito de un cartelú se me siente más ¡Suscríbete al canal!